La empresa Gwina Argentina, bienvenida a San Juan. Y bueno, es un placer tener en San Juan este primer encuentro internacional de mujeres mineras. Muchas gracias. Sí, bueno, siempre es un gusto y un placer estar en San Juan, que nos da la bienvenida con mucho, un calor especial. Bueno, nosotros acá participando por invitación de la presidenta de la red de mujeres mineras y como institución Gwina Argentina, trayendo el acompañamiento y la voz de las mujeres mineras argentinas. Hemos firmado un convenio de colaboración, ya que justamente tenemos nosotros como nuestro marco de trabajo el de crear alianzas y acompañar aquellas redes en aspectos que tenemos en común las mujeres. Así que bueno, estamos acá y vamos a participar en la jornada del día de hoy y poder transmitir a todas nuestras compañeras y colaboradoras de Gwina Argentina lo que hoy podamos aprender. Así que bueno, estamos justamente para acompañar este nuevo lanzamiento. Esto va a permitir seguramente crecer un porcentaje, porque Alejandra Araya dijo que era muy chiquito el porcentaje de mujeres en lo que tenía que ver con la actividad minera. Esto va a permitir que vayan creciendo y vayan encamando las ideas. Todas las acciones es importante para apuntalar y acompañar el mayor crecimiento y participación de mujeres en la actividad minera argentina. Me parece interesante, en este último tiempo, Gwina Argentina lanzó hace un año atrás una encuesta anónima que nos permitió presentarla en diciembre del 2021 en donde hay una creciente participación de mujeres en los últimos años. Y esto no solo porque las mujeres también se animan a participar en esta industria muchas veces masculinizada, sino porque también hay un acompañamiento del sector político y empresarial. Hoy las empresas acompañan la mayor participación, la inclusión, la equidad justamente de género porque han tomado conciencia de que la diversidad y tener equipo mixto son mucho más beneficiosos para la propia empresa. Muchos éxitos, bienvenida a San Juan. Muchos éxitos, bienvenida a San Juan. Bueno, muchas gracias y bueno, ya estamos a sus órdenes para lo que necesiten y acompañar, por supuesto, desde Gwina Argentina a todas las sanjuaninas en este nuevo caminar.